Hola amigos de YouTube, en esta oportunidad les traigo como abrir cualquier mod menú con cualquier e-boot de cualquier mod menú por ejemplo si tu tienes un mod menú que te funciona perfectamente y te descargas un mod menú que no trae el e-boot con tu mismo e-boot puedes abrir ese menú o cualquier otro menú también si tu tienes por ejemplo un e-boot, por ejemplo en el caso de sex que los e-boots son limitados y hay pocos e-boots por ejemplo si consigues un e-boot perfectamente que te funcione en un mod menú y quieres meter más mod menú es cuestión de probarlo esto no quiere decir que te va a abrir todos los mod menú porque en el caso de sex hay pocos menús eso aclaro, en el caso de dex no porque en el caso de dex todos los menús funcionan perfectamente bueno una vez aclarado el punto pasemos a lo que nos interesa bueno lo que tenemos que hacer aquí básicamente es meternos a multiman y básicamente lo que tenemos es renombrarlo nada más y copiar y pegar bueno esta les voy a enseñar como se posteriormente yo instale este menú que se llama predator versión 15 pero quiero ponerle el e-boot del senhases lo que tengo que hacer es meterme a dex usb buscar el senhases y buscar su e-boot copio su e-boot y este le doy renombrar pero no lo renombro solo me fijo como viene dice que se pone senhases.sprx muy importante nos fijamos abrimos de hd de cero carpeta tmp y buscamos el menú en este caso es este y le damos renombrar bueno aquí le ponemos senhases senhases y respetamos el punto .sprx nos vamos a atrás, nos vamos a carpeta gamut, carpeta bled 18007, usrd y aquí pegamos el e-boot estoy pegando el e-boot del senhases y el menú me va a funcionar perfectamente como dije este menú predator lo que tiene es que cuando inicia si esta correcto la forma de que lo instalaste te marca el mod menú pero si no esta correcto no te marca nada simplemente inicia pero nunca te va a marcar nada como yo acabo de instalarlo perfectamente y renombrarlo acuérdense para poder usar cualquier e-boot tienes que renombrar tal cual esta tu e-boot no se si me explique hasta aqui pero basicamente lo que estamos haciendo es que estamos usando el e-boot de otro mod menú pero tienes que usar tal cual viene el mod menú si por ejemplo el mod menú viene como gta.sprx asi lo tienes que renombrar si viene como seren version 2.sprx asi lo tienes que hacer osea todo asi como ven el mod menú esta funcionando y bueno en el biotec including recruiting lacionalidad y lo tienes que hacer